Phoenix, Arizona ¿Cómo están los niños? ¡Con Pérenos! El día de hoy con nuestro próximo encuentro de lucha libre esta noche aquí en Phoenix, Arizona nos acompaña para todos ustedes son cuatro Paddy Prince Joey Law ¡Viva la noche! ¡Viva la noche! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos! 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 Aquí está unidos ¡Vamos! ¡Lo hicimos lo que we love GameCube! como cowards ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Bue, Gu. ¡Gracias! ¡Bue, Gu. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!